Estamos en el Estadio Rucaché, estamos en Pasión Basket Los Globetrotters, segundo cuarto, ganan 35-26, quedó 1-25 Gran evento Estánossuadas, estén, agir, 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 agir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Armijo! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, ven! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ejejo! ¡Ejejo! ¡No! ¿Cómo puede ser? El amigo dice que está votando 3 de los golpes en la cancha Ahora vamos a jugar 2 contra 5 Todo va a aparecer, ahora vamos a la jenica hacer luego ¡Uuuuh! ¿Vale? ¡Qué chido amigo! 2 contra 5 ¡Uuuuh! ¡Vale! 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 ¡Nos vemos! ¡No!